...masajeador eléctrico que produce masajes orbitales y profundos por todo el cuerpo. Y te estarás preguntando, ¿cómo un buen masaje puede reducir medidas? Y para explicar los beneficios de un buen masaje, consultaremos a nuestra fisioterapeuta. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Doctora, ¿cuáles son los beneficios de un buen masaje? Los masajes modeladores son masajes profundos y vigorosos que ayudan a reducir las medidas, a combatir la celulitis, reducen la retención de líquidos y mejoran mucho la circulación. ¿Y todo eso solo con masajes? Sí, solo con masajes es posible y os voy a explicar cómo. Los masajes profundos son capaces de acceder al tejido adiposo de la piel que hace persistir la grasa. Produce un movimiento celular que hace eliminar y expulsar toxinas de dentro, mejorando la circulación y aportando más oxígeno, mejorando la textura de la piel y reduciendo medidas. Entonces, con unos masajes localizados y profundos, podemos modelar caderas, glúteos, abdomen y espalda. Por tanto, podremos conseguir con los masajes profundos y vigorosos, reducir las medidas y eliminar la grasa acumulada en nuestro cuerpo. Poderoso masajeador eléctrico que produce unos masajes orbitales profundos y vigorosos en todo el cuerpo. Da unos masajes vigorosos y profundos porque tiene un sistema de giro de 360 grados que produce 2.700 vibraciones por minuto. Tenemos 3 personas. Rosa lo usará en los muslos, Fabiana en el abdomen e Isabel en los brazos. Y ahora tomaremos sus medidas. Vamos a medir a Fabiana. Fabiana tiene 112 centímetros de cintura. Vamos a medir a Rosa el muslo. Le mide... 68 centímetros. Y ahora mediremos el brazo de Isabel. Vamos a ver, Isabel. 40 centímetros de brazo. Bien, ahora que ya tenemos las medidas, observaremos la eficacia y resultado del poderoso masaje orbital que daremos en sus citadas partes del cuerpo. El especialista en los masajes para partes localizadas. En abdomen, piernas, brazos y muchas otras partes. Las vibraciones profundas aplicadas en el masaje modelador penetran a través de nuestros poros de la piel, removiendo la grasa y haciendo que desaparezca la grasa. Activa también mucho la circulación, mejorando de esta forma el aspecto de la piel. Entonces, mejorando el aspecto de la piel, mejoras la celulitis. Sí, reduce la celulitis, porque el masaje modelador, al activar la circulación sanguínea, refuerza y mejora el aspecto de la piel y reduciendo así el aspecto de celulitis. Vamos a mostrar a las chicas que han usado Sculptor Body durante nuestro programa con sus masajes orbitales profundos y vigorosos. Vamos con Rosa, que antes tenía 68 centímetros de muslo y ahora estás nerviosa, Rosa, y yo, y en casa también. Vamos a medir. Bien, y el resultado es de 68 centímetros a... ¡64 centímetros! Está aquí en la cinta. Son 4 centímetros de diferencia. De 68 centímetros a 64. Ahora vamos con Fabiana. Recordemos, al inicio del programa, Fabiana estaba con 112 centímetros de cintura y ahora vamos a medir a Fabiana. Fabiana estaba con 112 centímetros de cintura y ahora... ¡106 centímetros de cintura! ¡Ha perdido 6 centímetros de cintura! ¡El resultado es increíble! Bien, vamos a recordar. Rosa ha perdido 4 centímetros de muslo y Fabiana 6 centímetros de cintura. ¿Y cuánto será lo que ha perdido Isabel en el brazo? Vamos a ver. Vamos a medir el brazo de Isabel. Antes tenía 40 centímetros de brazo y ahora... ¡37 centímetros! Son 3 centímetros de diferencia en el brazo. ¡3 centímetros! Es muy difícil conseguir esa medida. ¡Es increíble! Reducción de medidas localizada con el poder del masaje orbital. Llama ahora al teléfono en pantalla y pide Sculptor Body, un masajeador eléctrico que produce unos masajes orbitales profundos y vigorosos en todo el cuerpo. Sculptor Body es un producto exclusivo de Polishop. Llama ahora y empieza a usarlo ya. Llama ahora y pide el poderoso masajeador orbital Sculptor Body con sus bolas de masaje giratorias, su aplicador ondulado y con su aplicador liso. Y ahora también este protector lavable para manejar en zonas sensibles o con pelo. Compra ahora el Sculptor Body y te regalaremos también el gel reductor Sculptor que aplicándolo logrará reducir medidas y acelerará sus resultados. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y consigue todos estos productos o entra en la página www.polishop.es Sculptor Body, un masajeador eléctrico que produce masajes orbitales profundos y vigorosos en todo tu cuerpo. Los masajes profundos y vigorosos son capaces de reducir las medidas y hacer desaparecer las grasas localizadas como en glúteos, abdomen, espalda, caderas, muslos y en cualquier parte del cuerpo. El secreto de Sculptor Body es un sistema de masaje orbital profundo que produce rotaciones vigorosas que giran y masajean al mismo tiempo que emiten 2.700 vibraciones por minuto. Este masajeador moldeará tu abdomen, tus glúteos, los muslos y hasta los brazos. Simula los dedos de un masajista a través de sus bolas de masaje giratorias. Con el aplicador ondulado puedes hacerte un masaje